Muchas gracias a todos. Efectivamente empezamos la segunda parte de esta gala, la presentación de los play-offs. Pepe, enhorabuena. Eulis. Sentaros, vamos a probar, porque teníamos dudas si el tamaño... Mario, el año que viene 10 centímetros más. ¡No! Mira qué casualidad. Es que, no sé, tenía que una armónica... Oye, es un pedazo de armónica, pásasela, Felipe. Nos ha costado una pasta. Bueno, a ver. Me toco algo. Ponle el micro para que se... ¿Quién fue el artífice de esto? ¿Fue J? ¿Dónde está J? Ya hablamos cuando yo salga de aquí. Ponle el micro para ver cómo lo hacéis los dos. ¿Tú vas a cantar? No. Toma ya, toma ya, bravo. Si cualquiera que seáis padres, uno de los momentos difíciles es el tema de los pañales, ¿no? El niño se mueve y tal. ¿Tú cómo te manejas? De 0 a 10, ¿cómo diríamos que te manejas? No sé, no se me da mal. Queremos, si es posible, en 20 segundos... ¡Ah, 20 segundos! Lo intentaré. ¿Sí? Venga, a ver, te dejo... ¿Dónde te pones? ¿Aquí dónde estás más cómodo? Aquí. Aquí. A tú, venga, yo me pongo aquí. Venga, pues dame el micro. 20 segundos ya. Muy bien. No, no, más bien, más bien, más bien. Hombre, a ver. Yo se lo hubiese puesto por debajo del vestido que tenía, pero bueno. No, ya, pero... No, 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 que está bien, que está bien, que está bien. Sí, señor. Cinco segundos. Muy... ¡Ey! ¡Qué bueno! Todo un profesional, Felipe, tío. Hemos tenido dos pibos, ahora vamos a tener dos aleros, anotadores, tremendos. por parte del Fútbol Club Barcelona viene Alex Sabrines y por parte del Fiat Juventud viene el inmortal Sergi Vidal. Por favor. En Juego de Tronos, ya sabes, muchas casas y tal. ¿Con cuál te... ¿Cuál es tu preferida o cuál te gustaría que acabase en el Trono de Hierro? Hombre, ahora mismo por la Targaryen me decanto más. ¿Sí? Me gustaba más la Stark, pero como casi... O a la Stark, las han pasado por... No voy a hablar mucho. Espera, que no he empezado con la quinta, no me digáis nada. Acaba de meterse en el mundo de los negocios abriendo una cadena de tiendas de frutos secos, ¿no? O sea, eres como Josian, que Josian lo hizo con golosina, Josian Queregeta y ahora tú empiezas con frutos secos. Bueno, no es una cadena, es un negocio familiar y... Pero es de frutos secos. Y hemos abierto una segunda... ¿Y cómo se llama? Curvera. ¿Cómo? Curvera. Curvera, Curvera, vale. O sea, claro, si estás en el negocio de los frutos secos se supone que tienes que saber diferenciar unos frutos secos de otros, ¿no? Vale. Con la mano, si puedes cogerla... Bueno, se la puedes dar a la boquita, pero igual quedaría un poquito... Está dentro de la caja. Oye, aquí no habrá esa cosita de la rata. No, 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 no hay ratas, no hay saltamontes, no hay... La primera es fácil, No, tranquilo, come, que no te vamos a hacer nada. Come. No me hace ni falta almendra. Qué tío, por el tacto, de verdad. Dios. Eso, claro. Bueno, bueno. Creo que eres muy aficionado al hip hop, ¿no? Sí, un poquito. ¿Sí? Bien. No, no me pongas... Sí, bien. Entonces, lo que vamos a hacer contigo... No, no, no te preocupes. No, no, que no te vamos a hacer cantar. Bueno, salvo que quieras. Vamos con ella. Post to be, de Mario de Cristina. Estás estudiando un máster de gestión y dirección deportiva, ¿no? Sí, está un poquito atrancado. A ver, o estás estudiando o no estás estudiando. Te voy a regalar que tengo aquí un libro dedicado por Patricia, te lo ha dedicado a ti, para Fernando Sanemeterio, para cuando se haga cargo del laboral Cucha en sustitución de José Anqueregeta. Un beso, Patrick. Bueno, mucha suerte a los dos. que veamos una buena eliminatoria. Toma, que es verdad lo del libro. No es verdad lo de la dedicatoria, pero lo del libro sí que es verdad. Un parejamiento que tiene muy buena pinta del Dominion Bilbao Basket y el Valencia Basket y en representación de ambos equipos está Marco Todorovic y Pau Rivas, por favor. Te ha dado tiempo así a conocer. ¿Conoces bien Bilbao? Más o menos. Sí. Más o menos. Si te pongo, por ejemplo, tres fotos, tú vas a saber que... Si son restaurantes, sí. A ver, una nota para el año que viene. No pongamos cosas mundialmente conocidas. ¿Qué es? Vivo aquí, al lado. ¿Sí? De Buenheim, sí. Sí. Eso mola, lo de ver. Venga, vamos con la segunda que es mucho más difícil. Eh, cuidado, cuidado, que esto hay muchos que no sabéis qué es. Ni Marco es. Ha pasado por aquí, pero muy poco. No lo sé. Este es el Teatro Arriaga. Un teatro, pues bueno, pues no sé, están los grandes teatros de Nueva York, de Londres y el Teatro Arriaga. ¿Es verdad que has subido el turmalete en bici? Sí. ¿Sabes que estás mal si has subido el turmalete en bici? Bueno, te puedo decir que no había cogido una bici en mucho tiempo, pero llevaba una temporada con Dusko Ivanovic de entrenador. Entonces, me sufrí un poco, pero no fue para tanto. pero no fue nada con cualquier entrenamiento. ha, 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 ha.